Mañana vamos a pasarla bien Y empezó el mejor programa Cocinando con sazón Y la acción de la mañana Saboreando la mañana Saboreando la mañana Vamos todos a saborear De la vida por la mañana Una fiesta que vivirás En la teledalza de tu casa Que comience la diversión Que se acabe el aburrimiento Desde Quinto para Ecuador El mejor es el de Miguel Y empezó el mejor programa Cocinando con sazón Y la acción de la mañana Saboreando la mañana Saboreando la mañana Saboreando la mañana Llega a ustedes gracias al auspicio de La nueva línea Quinoe Que con su exclusiva fórmula Elixir 4 óleos Y el poder nutritivo de la proteína de quinoa Le da mayor control y definición Pon a tu cabello ondulado y rizado Con pura curiosidad Así fue que nos pasó Y aquí me tienes buscando un lugar parado Hay que ser feliz, 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 feliz Aunque estés como otro Hay que ser feliz, feliz Y yo con mi corazón roto Hay que ser feliz, feliz, feliz Muy feliz, feliz, feliz Ese es mi deseo, mi deseo, mi deseo Déjame robarte un beso que me llegue hasta el mar Como un matrenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí fr薄 Yo también sentí fria Yo también sentí fria Y me robarte un beso que te enamore ¡Y que no! ¡Bravo! Ayer estaba más prendido yo que qué, oiga. Ayer estuve más prendido. ¿Qué actualizar? ¿Qué actualizar? Se le está burlando, así sabe gordito. Se me burla el muérgano, se me burla, pero no importa. Eso es burla porque esta canción ya no es la actual, está ya tan viejita. Por favor, Control Master, estarán pilas a Richard Carapaz, que ya está con la magia rosa desde la etapa 14. Y voy a estarles informando cómo va. Está en el, esta es la prueba reina. La etapa de hoy es la prueba, la etapa más dura. Y es la que es el buen día. Empieza a llover un poco. Y es mejor Carapaz, pues en su vida, eso es la que Carapaz nadie le gana. Cuesta lluvia. Tenemos un clima estilo carchense en este momento en tierras italianas. Richard Carapaz, no sé cuántos kilómetros estamos de la meta, por favor. Recuerda nosotros del año 2018, cuando Richard Carapaz ganó su primera etapa. En el Giro de Italia estuvimos muy pendientes. Estaremos nosotros avisándole cómo va, ¿no? Está trabajando muy bien junto a Narváez, el ecuatoriano, que es parte del equipo. Y Neos Grenadiers también. Mucho trabajo de equipo. Vamos a ver, a partir de hoy, última semana, esperamos que Richard Carapaz logre mantener esa magia rosada. La magia rosa, que le dicen, o esta camiseta rosa, que es la de líder. Esta que es una de las cuatro grandes pruebas de ciclismo mundial, el Giro de Italia. Oiga, sin duda, porque los deportistas se han puesto la camiseta por este país. Y sobre todo hoy, 24 de mayo, que se conmemora 200 años de esta libertad que tenemos acá. Yo creo que los únicos que se han puesto la camiseta han sido los deportistas. Porque sin duda no ven, prenden la antena y es de llorar cada día. Pero bueno, nosotros como ecuatorianos, los buenos somos más. Somos los que hacemos patria cada día que salimos a nuestros trabajos, cada vez que salimos de nuestras casas. Y hacemos también patria dentro de nuestras casas con nuestras familias, que es importantísimo, ¿no? Sin duda, también vi imágenes de cómo también se hunden los ecuatorianos a darle duro a los choros, ¿no? Buenas imágenes. Justo eso también quería decir, ¿no? Porque en todo caso, si ya, pues la policía no hace nada, en todo caso, no quedarse viendo cuando pasa alguna situación o simplemente grabar. Pudimos ver unas imágenes que no quiero decir que apoyo a la violencia para nada, pero es que ahí ya se merecen. O sea, de verdad, ya, si la policía no hace nada o si les meten presos y salen al segundo, ya, de verdad, como ciudadanos, creo que estamos cansados. Así que no es que uno esté diciendo, pues, que apoya la violencia, pero ahí está bien dado. De verdad, bien dado, o sea... Coto Callao, esto se llama rehabilitación exprés. Es cuando los ecuatorianos o el público, perdón, el pueblo se cansa de lo que está ocurriendo y actúa. ¡Toma! Ahí está. No hay nada que hacer. No hay nada, es que no hay nada. Es una pena, es una tristeza y este fue un acto de un robo, de un estruche. Hay muchas personas, lo que voy a decir puede sonar duro, hay muchas personas que penosamente, creo yo, no merecen rehabilitación, ¿no? Estos sicarios que van y matan a sangre fría, ¿creen ustedes que merecen rehabilitación? Personalmente yo no creo y es mi punto de vista. Lo siento, si no penan igual a mí, respeto que no penan igual a mí, yo creo que esa gente no merece rehabilitación. Es una pena. Y esas son imágenes de que ya se nota que los ecuatorianos estamos cansados de esta delincuencia, que no es justo, ¿no? Justo lo escuchaba a mi pana, que hizo un video que me pareció muy chévere, que decía que no es justo y no es justo que uno tenga que pensarlo dos veces, si es que saque el celular en la calle, si es que lo guardan, no es justo que tengamos que vivir con este miedo, no es justo que uno no pueda estacionar donde quiera, y digo, ¿y mi carro será que me lo roban y estar chequeando? Entonces yo creo que eso no es justo para los millones de ecuatorianos, que creo que somos gente de bien, que estamos viviendo así. Y que salimos a trabajar, que compramos nuestras cosas, que así te digan, es material, por lo menos no pasó nada, es material. No, pero es que eso material también. Pues salimos a trabajar, que se roben nuestros autos, que se roben nuestras carteras, nuestros celulares. Obviamente que duele. Claro que es material y la vida vale muchísimo más, pero eso material también lo hicimos con mucho esfuerzo. Así que yo creo que sí, la gran mayoría de personas estamos totalmente cansadas. Yo no sé qué se habrá pasado por la cabeza del señor que le golpea con el carro, porque también qué susto, ¿no? Porque corres el riesgo de que le vaya a pasar algo y de ahí terminas yéndote preso tú. Entonces, claro, pero qué valiente. Y de ahí toda la gente se bajó y logró detener a uno de los chocos. Y espero que no sea multado por lanzarle el carro, que le llegue una multa de tránsito, para haber cometido una infracción, una demanda o algo así, porque sin duda estamos cansados. Yo creo que también sí te despedimos. Estamos tan inseguros que pueden creer, compañeros, que hasta soñé que me robaban. Es que ya es lo que uno tiene en la cabeza también. El celular soñé que me robaban. Es que sabes que uno lamentablemente prende el celular y empieza a ver redes sociales y se ve mucho de esto. Lamentablemente lo que sucedió también en Guayaquil. Entonces, yo comparto lo que dice el gordito. O sea, una persona que saca una pistola y tiene la sangre fría para disparar, rehabilitarse, tampoco creo personalmente. Tampoco creo, porque la sangre fría. Uno no puede ni siquiera golpear a un animalito. O sea, de verdad es una cosa que no lo puedes hacer. Alguien que saque y dispare así la sangre fría y mate como mata. Y lo que decía. ¿Qué no se tiene que pensarle? Se matan entre ellos. Lo que decía, nada. Lo que pasó en Guayaquil realmente es muy lamentable, porque es la realidad una confusión que termina pagando un chico que tenía un futuro brillante con su comprometida que estaba ahí. Entonces, ya no vivimos en un país tan seguro, porque ya si pueden cometer errores en el tema del sicariato, qué lamentable, qué triste que hubiera así. Claro, no puede pasar a cualquiera. No puede pasar a cualquiera. Se confunde. Estés involucrado o no estés involucrado en cosas malas, te puede pasar a ti cualquier cosa. Yo creo que ya se debería plantear en una consulta popular aquí, ya se debería plantear temas como una cadena perpetua con trabajos forzados para esta gente que creo que no va a rehabilitarse ya, no debería salir, ya no debería tener el derecho a salir a las calles nuevamente. Quizás se debería plantear el tema de la pena de muerte. Hay en otros países, sí. Pues hay que plantearse, ¿no? Hay que que la gente decida a través de una consulta popular. A mí la pena de muerte me parece muy fácil, o sea, muy fácil. Para mí la pena de muerte es, ay, cometí todos los errores que cometí, chao, ya me morí y ya, no. Para mí sí debería ser una cadena perpetua así, de violaciones, violaciones de gente que mate así. Pues ahí debería haber una castración. Yo sí soy partidario de que las cárceles deberían ser centros de rehabilitación. Pero no para todos los casos. Pero, por ejemplo, que tengan ciertas cosas, que sean rehabilitadas muchas personas que están ahí, porque no considero que todos los que están ahí, que están en la cárcel, que sí pueden ser rehabilitados. Hay gente que comete errores y puede rehabilitar. Y no lugar donde uno vaya a la cárcel y tenga miedo de su vida, que vaya a haber una revuelta y que terminen pagando ahí la gente que está en esas revueltas en las cárceles. O sea, realmente, realmente siento que sí necesitamos un control. Yo espero que las palabras de nuestro presidente, que serán en breve, de una solución, ¿no? Porque es muy bonito hablar, pero es muy difícil hacer. Y yo creo que los ecuatorianos estamos cansados de escuchar y queremos ver acciones. Sí, bien es cierto, una solución no es tan fácil como soplar y hacer botellas, como decimos coloquialmente. No es fácil, pero esperamos que sí, que nuestro mandatario ya tenga por lo menos un discurso firme, un discurso donde ya se plantee algo real, palpable, tangible, una política de seguridad, que es lo que más demandamos los ecuatorianos. Hay que ser muy claro, el país no solamente se trata de buscar una estabilidad económica, una reactivación económica, no solamente se trata de eso. Creo que sí hay que buscar el tema de seguridad, que es la sensación más terrible que vivimos los ecuatorianos. Y esto de no querer salir, esto de no poder salir, el pánico que sentimos todos a poder estar en nuestro país. Pero bueno, las cosas positivas, Richard Carapaz, está bien el deporte ecuatoriano. Le mandamos un abrazo a Abel Minas, ¿recuerda el boxeador que visitó? Ah, claro, Abel Minas, sí, sí, sí. Él está por disputar un campeonato importantísimo. Gran boxeador. Me mandó un mensaje, tenemos que grabarlo hoy día. Nosotros le vamos a hacer un videíto para nuestras redes también, era del programa, porque el 4 de junio estará boxeando en el Paseo San Francisco. Y si es que él vence, estaría entrando al top 50 del ranking mundial. Para que haya este tipo de pelea, han tenido que pasar 17 años, nada más. Y Abel Minas podría entrar en el top 50 del mundo en su división. Así es que le mandamos un abrazo, va a pelear por el título latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo. Así que le vamos a hacer un videíto también a nuestro amigo Abel Minas para mandarle todo el apoyo, este gran pugil ecuatoriano. El deporte siempre poniendo en alto a los ecuatorianos. Estaremos atentos también a Richard Carapaz, a ver si logró descontar más tiempo y se mantiene la maglia rosa y demás, porque el deporte nos llena de emoción. Así es. Usted puede hacer la maglia de cocina. La maglia, vaya chiquito, vaya, por favor, porque siendo exactamente 9.46 de la mañana, nosotros les decimos bienvenidos oficialmente al programa que más le gusta, sabemos, porque está junto a nosotros cada día, no se pierde. Un beso muy grande. Y ahora sí, Quero, es momento de... ¡La sazón del gordo! ¡Eso! ¡Li a ti necesito que pensarlo dos veces! ¡Vamos! ¿Qué hace? Puso la maglia de cocina. Tiene oro en sus ojos, con ese tesoro, me hace tan dichoso. ¡Ya calla! ¡Qué lavado las manos siempre! ¡Qué bonita es! Listo, entonces, como les dije, hoy día planteamos una receta sumamente fácil con nuestros queridos compañeros de panel de producción. ¿Por qué una receta fácil? Porque en realidad no sabíamos si iba a haber quizá una interrupción. No sabíamos a qué hora era la cadena nacional. Entonces, claro, algo no tan complicado. Un relleno delicioso para tomates que puede ser utilizado en pimientos, que puede ser utilizado en jalapeños, que puede ser utilizado en sándwiches, en lo que usted quiera. Entonces, los ingredientes para hacer este relleno de pollo es muy sencillo. Vamos a utilizar el pollo que se está cocinando por acá, mi querido Wachi. ¡Qué bonita! En un buen caldo, pechuguitas de pollo que se cocinen bien, bien, bien. ¿Qué le puso ahí, gordito? Caldo concentrado, le pusimos pedacitos de cebolla, ajo, ramita de apio, que se esté cocinando nada más. Para esto vamos a utilizar también nosotros, entonces, vamos a utilizar la cebollita perla o paiteña, a la cual le vamos a ir haciendo un corte muy finito, un cortecito en bruno, finito, finito, para que se vaya macerando con limón. Entonces, a esta cebolla, una pequeña lavada, solo lavadita con agua y luego a cortirse. Porque, bueno, esa tampoco es que sea muy fuerte, ¿no? Pero siempre es como la paiteñita. Como la paiteña, claro. Sí, pero en realidad, como se van a ir curtiendo, el limón va a quedar muy sabrosa, ¿no? Entonces, para esto recomendamos hacer un corte muy finito, miren. No hay problema que no quede muy prolijo, porque usted puede repasar con su cuchillo, nada más. Yo creo que para la cantidad que tenemos, usaremos una media cebolla, quizá un tantito más de media cebolla, y quedará realmente bien. El resto de ingredientes, no sé si me ayuda, Kari, a irlo mostrando por allá, es apio. Claro que sí, mi querida gordito, tenemos apio, tenemos mostaza, tenemos mayonesa, tenemos limón, obviamente los tomates, que son los que van a ser rellenos. No sé si esto es vinagre, mi querida gordita. Vinagre. O agua, vinagre. Vinagre, ahí se va a ir pasando la cebolla, recuerden. Tenemos vinagre, tenemos caldito concentrado, tenemos pimienta, sal, quesito, ¿y esto qué es, gordito? ¿Apio? Es apio. Y apio, ahí está muy bien. ¿Qué tanto le encanta la cara? Que tanto me gusta, me gusta. No le gusta mucho, ¿no? No, no soy muy amante del apio. Pero tal vez ya sí tiene alguna mezcla así como la que usted está haciendo. Sí, es bastante sabroso. Vamos a usar huevo duro también, que se está cocinando en el mismo caldo de pollo, entonces va a quedar realmente súper bien. Voy a usar un poquitito más de cebolla, yo me gusta mucho la cebolla a mí. A mí también. Soy honesto. ¿Qué le pasa? ¿Bostezó? Sí, bostezé, y me gustó. No sabía qué le pasó. Quería decir a mí también. Ya, entonces un poquitito más de cebolla nada más, hacemos este cortecito lavadito con agua y directo al vinagre, ¿ya? Listo. Los tomates simplemente los vamos a vaciar, es una receta fría. Insisto nuevamente con la información que le daba, este relleno va súper bien en cualquier tipo de vegetal relleno, en cualquier tipo de sándwich, es muy rico. El sanguchito. Yo estaba con el chisme allá con Cuspello Orozco. ¿Qué estaba diciendo el chisme? ¿Qué había de chisme? Cuéntame, Quintana. Yo estaba mostrando mi nuevo anillo que me lo compré en Otavalo, que me estaba viendo y todo. Se fue Otavalo. Se fue Otavalo, Quintana. Fulgente, Quintana. Y déjeme decir lo que soy muy sorprendido de... Ay, se me va el nombre siempre. ¿Dónde son los cueros? ¿Dónde se hace el cuero? Cotacachi. Los felicito por tener esa ciudad tan bonita, tan llena de turismo y tantas cosas alternativas. Vaya a Cotacachi, se lo recomiendo, está muy, muy, muy bonito. ¿Qué nomás hay en Cotacachi? Pero recomiende bien, o sea, Cotacachi está lindo. Mira, el paseo está muy bonito. Usted puede llegar a la plaza, caminar. O sea, el pueblito. El pueblito está bonito, tienen una ciclovía. Hay bastantes locales muy chéveres con productos de cuero que realmente uno solo ve en esas grandes vitrinas chéverizas, grandes diseños, buenas opciones de comida. Me comí una carne colorada allá. Ah, es buena. En un restaurante muy bonito, muy bien decorado. Al frente de los helados también espectacular, decorado. Una cafetería del sueño también decorada, espectacular. Y realmente he vuelto para turistiar. Y después me fui a la laguna, que se llamó el nombre. Fui Cocha. Fui Cocha. Bonito, también lindo. Buen paseo. Buen paseo. Además que si usted va entrando un poquito más, si usted va entrando un poquito más hacia los adentros, cambiando un poquito más el clima, usted ya encuentra un clima un poquito más abrigado y va encontrando ya el café, ¿no? De Intac. No, de Intac. Claro. Esta se llama Cafetería Intac. 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 Ajá. Me confuso con el río Vintac, el Valle de los Chillos. Intac. Intac. Recomendado. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a curtir, como les dije. Este es el limón para cenar. ¡Qué rico! La cebolla con vinagrito. Va a ocupar todo el limón. Y limón. Le voy a dejar ese ya. Gracias, chico. La mitad le voy a dar. Limoncito González. Vamos a poner el zumo de limón. A tu dentista no le va a gustar que se meto así el limón González. Puedes pelar. Zumo de limón. La mitad nomás dije, verá. Ah, la mitad. Pensé que me estaban regalando todo. Ya, ya, bueno. Ya cómanlo. Ya todo, todo. A ver, vamos a echar la pelada. Limón y vinagre así son estos engreídos, estos muérganos. Ya, solo lo que hice fue lavar la cebolla y ponerle... No le aplastas. ¿Qué? No le aplasta la cebollita. No, no, no. No hace falta. Ya, solo se va a... O sea, una lavadita. Y perfecta. Así le eché una pequeña refregada, digamos, ¿no? Con agua. Y ahora le pusimos el limón solo hasta donde dé la fuerza del puño de la mano. Y miren. Es parte de la receta, guachito. Ahí se va a quedar esa belleza. Es parte del limón con sal que nos vamos a meter con la cari. Ya. Ahora, última instrucción y breve. Voy a dejar esto que se vaya ahí... Y ahí no le pones salsita ni nada. Le voy a poner, si desea, un poquito de sal. No hay ningún tipo de problema. Eso va a ayudar a que se vaya curtiendo. Nada más. Voy a picar ya el apio. Voy a mezclar la mayonesa con la mostaza. Una vez que esté listo el pollo, lo voy a ir picando en cubitos muy chiquitos. Igualmente con el queso. Y vamos a ir haciendo, formando este riquísimo relleno. Que es muy sencillo y que es muy simple. Igualmente, los tomates los vamos a ir vaciando para posteriormente rellenarlos. ¿Cómo le ha ido a usted? ¿Vean bien? ¿Le veo, no? Bien, temperador, vea. Ya sabes. Una belleza. Una vez que esto esté ready, entonces, queridos amigos, volveremos más adelante con la sazón del gordo y todo el cariño que le entregamos aquí. Muy bien, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Y rizos, nutrición profunda, sin frizz y con mayor definición por muchísimo, muchísimo más tiempo. Todo gracias al poder nutritivo de la proteína de la quinoa. Más del exclusivo elixir, cuatro óleos con dos exclusivas cremas para peinar tu tipo de cabello. No pelees más con ellos, reconcíliate y hazlos más bellos con quinoa, ondas y rizos. Ya lo sabes, así tu cabello va a estar espectacular. Todas queremos tener esos rizos y esas ondas perfectas. Y aquí está, aquí no es la línea perfecta para que tu cabello siempre se vea increíble. Nosotros continuamos con más Martín Quintana. Ven acá. Ven acá que este tema va relacionado contigo. ¿Qué hice? Chiquitito. Ya sé lo que se vende, ya sé lo que se vende. Aquí le mostramos muchos beneficios y bondades del apio, del tomate, de la papa, de la culpa. Ah, pero solo va a ser femenino. En general. Vaya, o sea, en general, hombre o mujer, soltero o soltera, dinos solamente uno, uno de los beneficios de estar soltero, Martín Quintana. Se ahorra plata. Pero en el otro compartes. En el otro. No, no me voy a hacer. Sí, pues ahí pones de arriendo, miti, miti. Sí, miti, miti, todo. Pero no se ahorra un poquito más en salidas de todo a uno. Sí, eso funciona. Ajá. Bueno, muy bien, a continuación vamos a conocer. Otro beneficio le puedo decir. A ver, díganle. Dorme tranquilito. Se duerme solito. Se duerme solito, tranquilo. Está calor en un lugar, si me da frío me paso al otro y así estoy. Y pensando, me estarán metiendo los cachos. No sé, me importa. Beneficios de estar soltero o soltera. Veamos. Beneficios de bondad. Hoy en día, aún hay a quien le cuesta sentirse bien al estar soltero. Uno de estos problemas es la tan conocida dependencia emocional, que nos arrastra hacia relaciones tóxicas. Es normal tener miedo a la soltería en un mundo en el que las relaciones amorosas tienen tanta importancia. A pesar de esto, hay muchas personas que saben sacarle provecho a su soltería. Aquí te contamos varios beneficios que te harán abrir los ojos ante la posibilidad de ser feliz sin la necesidad de tener pareja. Uno, puedes conocerte a ti mismo. Con el paso del tiempo cambiamos, por lo que necesitamos actualizarnos y descubrir continuamente la persona en la que nos hemos convertido. Así que si piensas que te conoces a ti mismo, pasa un tiempo solo, te darás cuenta que probablemente no es así. Dos, disfruta de tu tiempo. La soltería es un estado que debe aprovecharse porque nunca vivirás las mismas situaciones estando soltero que en pareja. Puedes disfrutar de ti mismo y disponer de tu propio tiempo para ti solo. Tres, puedes dedicarte enteramente a ti. El mejor momento para crecer profesionalmente o mimarte un poco. No desaproveches tu tiempo. Asume los beneficios de estar soltero y no tires por la borda a este momento. Cuatro, ahora eres mucho más fuerte. Nuestra zona de confort se ha derrumbado y sin quererlo, hemos salido de ella. Aceptar esta situación y saber sacarle todo el jugo te permitirá ser una persona mucho más fuerte. Cinco, puede que te duermas mucho mejor. Puedes acostarte y levantarte a la hora que quieras. No dependes de nadie. ¿Recuerdas esas discusiones de pareja que no te dejaban dormir? Celos, diferencias, malentendidos. Todo eso es cosa del pasado. Un alivio para tu sueño. Seis, aprenderás a valorar la verdadera amistad. Cuando empezamos a salir con una persona, la novedad provoca que nos distanciemos de nuestros amigos. Esos amigos que te apoyan incondicionalmente. Tenemos que recuperarlos y nunca volver a relegarlos a un segundo plano. Las parejas vienen y van, pero los amigos permanecen. Siete, te permitirás conocer gente nueva. En pareja, las posibilidades de conocer gente nueva pueden verse limitadas. Por eso aprovecha tu soltería para viajar, conocer nuevos lugares, vivir aquellas experiencias que no podrías valorar si tuvieras pareja. Y disfrutar de la libertad que ahora tienes. Recuerda, tú decides hacia dónde se dirige tu vida. Así que evita frustrarte o sentirte solo porque todos a tu alrededor tienen pareja. Aunque ellos estén juntos, tú puedes estar contigo mismo siendo feliz. Yo, por ejemplo, le voy a decir una cosa. Yo estoy soltero por decisión. No mía, pero por decisión. De alguien. ¿De quién? De alguien. Pero por decisión. Decisión dividida. Bueno, sin duda, sin duda, es importantísimo. Uno tiene que aprender a valorar, a conocerse a uno mismo. No le tenga miedo a la soledad. Una vez que usted ya, pues, está con uno, creo que estando soltero y conociendo y valorando la soledad y conociéndose uno, sabe elegir mejor después las parejas. Y sabes que lo que dices es súper importante, que a mucha gente le tiene miedo a estar soltero y estar solo. Y por ese motivo decide estar con una pareja y con otra pareja y con otra pareja y no se da ese tiempo para conocerse. Entonces, creo que eso sí es súper, súper importante desde ese tiempo. Yo sí creo que es riquísimo la soltería también. Ay, perdón, yo me voy a preparar aquí lo que... Yo me voy a preparar para la soltería, dígame. Sí, nomás tiene que convocar. Pues, es que las semillitas las va a botar. A mí las semillitas me encantan. ¿Le vas a limón? Sí. Se va a hacer un ceviche. Me voy a hacer... Un ceviche de limón. Un cevichito. Muy bien. Yo no sé, seguro en la casa se le hizo agüita a la boca también. Mire, aquí aparte de una receta le damos dos. Dos por uno estamos en recetas con la sazón del gordo y la sazón de carita. Ya me dejó hasta sin cucharas, no hay problema. Ay, perdón, gordito. Aquí hay lo que más hay es cucharas. ¿Qué saben? Esto se ve rico, la verdad que se ve rico. Lo que más hay es cucharas aquí. Bueno, breve instrucción. Lo que hicimos fue vaciar los tomates nada más. Miren, los dejamos así de esta manera. Vaciamos, miren, listo. Están listos para rellenar. Acá la cebolla, miren, cada vez está mejor. Vamos a poner muy poquito apio porque a la cari no le gusta mucho el apio. Ahora voy a picar en cubitos muy chiquititos el queso. ¿Cuánto le voy a picar? ¿Ya se cae todo el tiempo el picagre o le escurro esto? No, eso va de ley. ¿Qué va? Porque queremos que sea un relleno súper ácido para que le guste a la cari también. Solamente nos falta picar perejil. Listo. Richard Carapaz está a cuanto menos de tres kilómetros. Sigue cerquita, cerquita, cerquita al pelotón puntero. 1.2 kilómetros nada más. Aparentemente va a conservar la maglia rosa. Va a conservar ese liderato en esta que es la etapa más difícil, más complicada. Eso es muy, muy importante también. Esta es la semana clave, la definitiva de este Giro de Italia. Recuerden, es una prueba tan difícil. Una de las cuatro grandes, ¿no? De las cuatro grandes que ya tiene el nombre de un ecuatoriano vencedor de esta competencia y que seguramente podría repetir la hazaña. Así que todos pendientes, todos con Richie, estamos contigo. Y un día tan especial para el Ecuador, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y me gusta también, hace un rato estábamos escuchando un poco el relato, que también los comentaristas sabían el 24 de mayo, hablaron del bicentenario. Y por supuesto que sería un aliciente especial. Así que bueno, nos llena de orgullo eso. Muchos éxitos para Richie. Ya, falta poquito, falta poquito. Aprovechimos tres kilómetros, deben ser dos ya. Menos, menos, menos. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Parece que está acabando. Están llegando, están llegando. Ya nos confirman en qué lugar. Aquí estamos con la narración de Sarita. Sarita nos está narrando acá. Al puro estilo de Sarita, ya mismo, esperen, esperen, ya mismo, ya mismo. Espere, papito, espere. Esa es la narración de Sarita. Exactamente. Te conservará la magia. Algo más gordito que tengamos que saber. Algo más, no sé, quiere cocinar algo más usted. Vamos a ver el puestito, ya voy a remover en este momento el huevito duro. Va a sacar el huevito duro. Ya lo vamos a pelar y lo vamos a picar. Lo vamos a pelar. Este es un huevito pelati. Sí, lo vamos a pelar. Lo vamos a pelar, lo vamos a picar, lo vamos a pelar, lo vamos a picar. No, huevito duro, pelado, picado también. Parte de la mezcla de este rico sanduchito, de este rico sanduchito, de este rico tomate, insisto, que ese relleno va con absolutamente todo. Este relleno también aguanta para pimentones. Para lo que usted quiera rellenar. Para lo que usted quiera. Sí, así es. Digo que hasta para sándwiches. Y si le tatemamos a la... ¿También pega o no pega? Hay que ver, amigo. Tatemado ahí el tomate. No creo. No, porque la cáscara ya quedó muy grandengue. La cáscara para comer la quemada. No, quemada ya va a quedar feita. Ah, feo. No, no, no. No fue buena idea hoy. Esta vez no. Hasta se va a participar. Ahorrese, esta vez, ahorrese la creatividad. Este día, ahorrese la creatividad. Voy a ver cómo está el pollito, que se haya sobre todo cocinado bien, pegado al huesito. Eso es importante. Nada más que no vaya a salir sangrita por acá, que no vaya a salir ningún juguito, nada más. Que esté bien cocido para luego empezar a picar en cubitos. Listo. Perfecto. Creo que falta un poquitito, nada más. Unos minutitos. Voy a separarle del hueso para asegurarme que esto esté bien. Y me voy a quedar ya picando el pollo, nada más. Luego haremos toda la mezcla. Rellenaremos dos tomates y estaremos listos, mis guaguas. ¿Correcto? Perfecto. Te voy a quedar haciendo eso yo. Mientras tanto, ¿vamos a continuar? Vamos, sí, vamos, sí. Sí, tenemos un especial histórico de este bicentenario que estamos conmemorando el día de hoy, sin duda. Y hemos preparado muchas cosas para ustedes, así que, por favor, presten muchísima atención. Acompáñenos. Que hay lección después. Ojo. ¡En sus manos! ¡Está la libertad del pueblo! Antonio José de Sucre fue uno de los próceres de la independencia. Este 24 de mayo, Ecuador conmemora la batalla de Pichincha, que se dio lugar en lo que hoy se conoce como la cima de la libertad. La batalla de Pichincha viene a ser la batalla final prácticamente de independencia hacia el yugo español. Fue una estrategia militar la que permitió que las tropas libertarias consigan la victoria. Bueno, cuentan que fueron aproximadamente 3.000 hombres que estaban en las tropas libertarias, comandadas por el mariscal Antonio José de Sucre, entre ingleses, irlandeses, franceses, hasta mismos españoles que declinaron el apoyo a la corona. En lugar de movilizar a sus tropas por el sur de la ciudad, Sucre decidió tomar por sorpresa a sus enemigos, subiendo por las faldas del Pichincha. Tenemos 400 cadáveres enemigos y 200 cadáveres que han caído de los nuestros. Fue en una casa al sur de Quito donde se planificó toda la estrategia militar. Ahora este lugar se lo conoce como el Centro Cívico Cultural de Mariscal Sucre y es por una anécdota histórica que el barrio donde se ubica adquirió el nombre de Chillo Gallo. En la noche anterior del 23 avisaron a uno de los soldados que por favor dijera, avisara cuando ya amanezca para salir a primera hora a la batalla del 24. Y lo que hizo el militar al que habían pedido esto fue gritar Chillo el Gallo porque ya estaba amaneciendo. Y el momento que dijo Chillo el Gallo quedó como ese nombre o esa fuerza con la que se gritó y con la que fueron a la batalla quedó como el nombre de Chillo Gallo. El Mariscal Sucre trabajó el conjunto por los ideales de Simón Bolívar. Nosotros pensábamos en una sola patria, tener una sola nación. Quien también jugó un papel protagónico para alcanzar la libertad fue Manuelita Sáenz. Una mujer se infiltró, una mujer participó activamente en una batalla. Pero no fue la única. Conocemos como las guarichas que eran las encargadas de alimentar a los hombres a los que estaban en la batalla. Eran las encargadas de curarles y muchas de ellas incluso combatieron en la batalla. Desde hace más de 200 años Quito guarda los restos del Mariscal Antonio José de Sucre en la catedral. Pues fue el deseo del Mariscal quedarse en tierras ecuatorianas donde batalló sin descanso. Así que ¡Viva la libertad! Informó Valeria Navarro. ¡Viva la libertad! Perfecto y continuamos con más abriendo la mañana y nos acompaña el historiador Santiago Cabrera Jara, que es un gusto tenerlo acá. Y en esta nota que estábamos viendo, estábamos viendo como datos curiosos, sobre todo el nombre de Chillogallo. Pero tú mi querido Santiago, gracias por acompañarnos el día de hoy en este día tan importante para todos los ecuatorianos. Y como historiador, también nos podrías ir sumando datos interesantes de esta batalla del 24 de mayo, que es muy importante para nosotros. Bienvenido. Bueno, gracias por la entrevista. Ustedes lo dijeron, la batalla de Pichín, que es un evento importante de la independencia del Ecuador. En realidad es el resultado de un conjunto de combates que se venían efectuando en el norte de los Andes. Y de unas luchas de las ciudades de lo que ahora es el Ecuador por su independencia, que tuvieron, pues, como sabemos, la ayuda de los ejércitos bolivarianos. Que como se dijo en el reportaje, pues, tuvieron, pues, estaban compuestos por una serie de personajes y de soldados. Había gente, pues, de Europa, milicianos, gente de la Argentina, de La Plata, de Chile, de Colombia, de Venezuela, y también, pues, milicias de los que ahora es el Ecuador. Ah, interesante. ¿Por qué en las faldas del volcán Pichincha? ¿Por qué se dio en dicho lugar? ¿Por qué? Porque era importante para Bolívar liberar Quito. Bueno, tal vez no, la palabra no es liberar, sino provocar un combate que llevara a la capitulación de los ejércitos del rey en esta zona. La provincia de Quito era muy importante porque iba a servir para incorporar este territorio a lo que sería la República de Colombia, para que haya este gran Estado, esta gran República, y así garantizar o ir sumando otros territorios a este proyecto republicano. Pero justo me pareció interesante la pregunta que hacía Kari. ¿Por qué toman este punto geográfico en las lomas de Pichincha? Quizás por una estrategia militar, quizás por algo histórico, porque claro, teniendo tanto terreno, decidieron hacerlo ahí. No, porque el Cerro Pichincha es como una especie de guardián de la ciudad. La ciudad estaba en la meseta de Quito y estaba bajo control de los ejércitos del rey. Entonces la única manera de llegar a la ciudad sin que pudieran ser vistos era rodeándola y ahí estaba la montaña. Entonces tuvieron que dar un giro para poder entrar nuevamente y sorprender a los ejércitos del rey que estaban acantonados en Quito. Y todas estas gestas que son, obviamente, cuando uno las está planificando, seguramente este ejército liberador, este ejército bolivariano, Sucre, y toda la gente que estaba detrás de esto, sabían la importancia y la trascendencia que iba a tener esto si es que tenía el éxito que tuvo, ¿no es cierto? Sabían todo lo que iba a pasar y posteriormente los historiadores y la gente lo relataban con mucho romanticismo y con mucha pasión por el resultado que tuvo. Y aquí nacen estas leyendas, nacen estos personajes, nace esta historia del niño héroe, de Abdón Calderón. ¿Qué nos puedes decir de esto, Santiago, por favor? Bueno, pues Abdón Calderón fue un personaje histórico, era un joven, tendría más o menos 17, 18 años, cuando toma acción en el Cerro del Pichincha. Era hijo de un miembro, de un funcionario de la burocracia colonial, Cuencano, un señor Francisco Calderón, y de una mujer de las familias notables de Guayaquil, una señora Manuela de Jesús Garaycoa. Y bueno, pues él entra a los ejércitos, digamos así, independentistas, cuando la provincia de Guayaquil crea un grupo, una hueste armada, una milicia, para tratar de liberar la sierra. Fracasan y entonces es invitado Sucre y sus coaliciones a reforzar ese ejército. Y ahí pues tenemos a Abdón Calderón luchando en varias zonas de la Sierra del Ecuador, hasta llegar al Pichincha. En efecto, recibe varias heridas de fusil, muere unos días más tarde en el hospital de la ciudad, a causa de sus heridas y de una mala curación, digamos así, porque pues uno se pone a pensar en un hospital del siglo XIX, no son como los hospitales ahora. No había pues medicamentos ni un sistema higiénico que le ayudara a sobrevivir y muere. Pero después de varios años, el intelectual Manuel J. Calle, en un libro que se llamó Leyendas del Tiempo Heroico, es quien heroiza a Abdón Calderón y crea esta imagen mítica que tenemos ahora de un personaje pues que muere con el tricolor en sus brazos y gritando pues viva la patria y todo esto, más como una especie de modelo ejemplar para las juventudes posteriores. Muchísimas gracias. Bueno, seguiremos contigo acá en nuestro panel porque hay muchas cosas interesantes que nosotros queremos seguir recordando y reviviendo en esta fecha tan importante. Ahora vamos a marcar una pequeña pausa y ahora estamos con más abriendo la mañana sin antes de informarles que Richard Carapaz ha llegado cuarto, mi querido Dorito, pero igual mantiene la maglia, ¿no? Conserva el liderato, ustedes saben, fue una carrera estratégica muy inteligente de Richard Carapaz, esta es la semana definitoria de este Giro de Italia, esto es muy duro, es muy difícil, llegó bien, está tranquilo, vamos a ver a cuántos segundos descontó más bien o incrementó su distancia, cuánto le saca al segundo todavía, se mantiene, tres segundos nada más, sigue apretadito esta cosa, vamos Richard Carapaz, marcamos la pausa, seguimos expectantes, nuestro amigo Santiago, quien nos sigue contando de esta historia que se recuerda hoy en nuestro país, estará junto a nosotros, ya venimos. El pelotón más diverso que existió en una batalla librada en territorio ecuatoriano, hombres de nuestra tierra, además de colombianos, peruanos, europeos y hasta esclavos venezolanos, fueron parte de aquella gesta histórica que no sólo dio la entera libertad a Ecuador, consagró la independencia de Colombia y fue el punto de arranque para un Perú libre. Un amigo personal de Sucre, el general José Mírez, fue tomado preso en Huachi y estaba preso en Quito, se escapa de Quito y va y también pelea en Pichincha, pero ¿dónde había nacido Mírez? En España. Era una época en la que las estructuras monárquicas del mundo católico estaban en crisis, la batalla de Pichincha repercutió hasta en Europa. Y ese cambio del antiguo régimen está dado por tres movimientos enormes, uno la independencia de los Estados Unidos, 1776, otro la revolución francesa, 1789, y otro la revolución de la independencia latinoamericana. Fue una lucha sin caballería, sin cañones y de pocas estrategias. A Sucre le sorprendieron en una maniobra que estaba haciendo para pasar al norte, para cortarles a las tropas de pasto la entrada a Quito. Y entonces, claro, fue una situación en la cual Sucre tuvo que improvisar mucho. Los españoles cometieron muchos errores y Sucre tuvo muchos aciertos, y eso permitió que la batalla fuera ganada en cuatro horas de combate. La historia cuenta que fueron más de 5.000 personas que se movilizaban en fila, desde Turubamba por las quebradas del Pichincha, con el objetivo de embestir al ejército realista en lo que ahora se conoce como el norte de la ciudad. Pero el plan cambió durante el camino. Si es que íbamos uno del futuro y le dijéramos a Sucre, por ejemplo, vea, general, usted quisiera pelear una batalla con los españoles. Que sí, eso es lo que estoy buscando. Ahora, la quisiera pelear en estas circunstancias, con el sol de la madrugada dándoles en los ojos a sus soldados, sin poder usar la famosa caballería, sin que el ejército estuviera formado para la batalla. Sucre hubiera dicho, no, 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 así yo no quiero pelear. Algunas mujeres participaron en la pelea, recibían salarios como un soldado común. Eso era su forma de vida. Entonces, esas mujeres no saben, sabemos el nombre de dos varones que tal vez eran mujeres. O Sánchez es un nombre. Creo que era Manuela Sánchez y le tenían en la lista como Manuel Sánchez. Mientras los esclavos luchaban por su libertad. Dos generales negros de la independencia, que en la independencia eran coroneles, ¿no? Y luego pasaron a generales, a Yarsa y Otamendi. Hasta aquellos que más tarde serían presidentes de la república, pelearon en el Pichincha junto a los patriotas. Entre los héroes de Pichincha está Juan José Flores. Él inició sus armas, su vida militar, en el ejército realista. Los realistas comandados por Aymerich eran pocos comparándolos con el ejército patriota. Solo el 10% resultaron heridos o fallecieron. La victoria fue contundente. El 25 de mayo de 1822 se firma la paz y llega a la libertad. ¡Viva el hijo libre! ¡Viva el hijo libre! Informó Sofía Bintimilla. 10-27 y nosotros continuamos conociendo ciertos detalles de la batalla de Pichincha y a mí algo que me llena de curiosidad es saber armas que se usaron en el siglo XIX. ¿Qué era lo que se utilizaba para poder combatir? Bueno, había variedad de armas. No hay que olvidar que el componente social del ejército de independencia era pues como seamos variado y no había muchas armas. Entonces uno puede pensar que había mucha gente que utilizaba lanzas, que utilizaba ondas, unos cuantos mosquetes que eran estos rifles largos que disparaban un solo cartucho y había que volver a cargarlos. ¿Y se demoraba en cargar un cartucho? Por supuesto. En realidad me parece a mí que quienes tenían capacidad de utilizar mosquetes eran muy pocos. Eran más bien los soldados disciplinados que habían ya caminado con suple por varios años y que la mayoría eran lanceros, es decir, gente que usaba lanzas, gente que iba a caballo, gente que utilizaba algún otro tipo de mecanismo para disparar proyectiles y también pues por supuesto algunos cañones. Y claro, todo eso lo podemos ver también en la cima de la libertad que es este museo tan bonito de la ciudad y del país que pueden ver un poco los instrumentos o las armas que utilizaban en la época. Pero con el tema de los uniformes, ¿cómo eran los uniformes? Porque claro, veíamos el icónico uniforme de Sucre, el azul con rojo, el de los españoles cómo era, más o menos todas las tropas tenían ese uniforme o cómo se distinguían. Bueno, en realidad había muchos uniformes, ¿no? Me parece a mí que el uniforme que se ha consagrado como el uniforme, digamos, de los granaderos es más del uniforme que usaban los oficiales. Pero uno tiene que pensar un poco en la realidad medioambiental del páramo y de cómo venía ese ejército desde el sur. Claro. Entonces es muy difícil pensar que usaban botas y no más bien alpargatas, que usaban ponchos, que la gente utilizaba pues uniformes que encontraba o que despojaba pues algún enemigo. Y como había varios soldados de diferentes nacionalidades, pues usaban diferentes uniformes. La verdad no hay un solo uniforme, ¿no? ¿Y los españoles cómo era el uniforme de los españoles? Me parece que ellos sí tenían un uniforme oficial, ¿no? Pablo Morillo, que fue el pacificador y que fue desplazado hacia Venezuela para ayudar a la reconquista, trajo muchos soldados que venían ya con uniformes y con mucha de la parafernalia de los ejércitos del rey. Más o menos, ¿cuánta gente se hablaba de un 10% si no estoy equivocada que dijeron que murió en la nota? En realidad no fue mayor cantidad de cuerpos que estuvieron, entonces no se podría decir que hubo como una fosa común para una cantidad de cuerpos. No, fue una centena de víctimas. Es muy probable que hayan sido todos ellos pues sus cadáveres dispuestos y enterrados en los mausoleos, por ejemplo, de las comunidades religiosas como la Mercedaria, los otros oficiales también puestos en criptas. Entonces, las guerras del siglo XIX en los Andes no son de mucha cantidad de soldados, más bien duran muy poco, ¿no? Lo que se busca es aplicar los términos de los armisticios que fue lo que pasó el 25 de mayo. Entonces, no hay muchos muertos, digamos. Santiago, yo creo que esa pregunta es clave. Tú como un experto, como un historiador, ¿cómo ves el tema de la educación hoy en día con nuestras nuevas generaciones, sobre todo con la historia del Ecuador? ¿Cómo has visto, sientes que se ha perdido, sientes que se ha complementado? ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, lo que uno puede ver como historiador es que, pues, haya un distanciamiento casi insalvable entre lo que es la sociedad actual y el conocimiento histórico. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la ausencia de contenidos históricos en la educación media, con una falta de divulgación de los procesos históricos como parte de lo que sería la identidad de los ecuatorianos. Entonces, poco se comprende, ¿no? A ratos uno encuentra como asociaciones insólitas de la gente que piensa que la batalla del Pichinche es como algo de Hollywood o como una cosa así, ¿no? Y entonces se pone a pensar en qué medida los acontecimientos históricos, que son parte del pasado nuestro, siguen funcionando como unos elementos que alimentan unas ciertas visiones sobre el presente, sobre el pasado también, y unos valores, ¿no? Que de alguna manera, pues, ya se ve que entran un poco en la penumbra cuando uno se pone a discutir, digamos, en casa, cómo es que es el relato histórico que piensan... Porque la calle se llama así, como si ya se queda solo un nombre, una calle y una plaza, y no sabemos, pues, la parte que hay atrás. Ahora, Santiago, ¿cómo es? O sea, fin de la batalla, inicio de la independencia, ¿es así como tan fácil o en realidad cómo suceden las cosas? ¿Se acaba la batalla y después de esto, qué sucede? Hay que tomar en cuenta varios hechos posteriores. Primero, la capitulación que firma Aymerich, que en realidad no es que se firma la paz, sino que se firma la capitulación, la rendición. Eso permite que Aymerich y sus soldados puedan salir del territorio que ahora pertenece a los ejércitos o está bajo control del ejército bolivariano. En segundo lugar, hay que atender a una reunión que se hace el 29 de mayo y que es organizada por los miembros de la alcaldía de Quito, del municipio de Quito, con todos los representantes, donde firman un documento que anexa a la provincia de Quito a la República de Colombia. Entonces, ahí se va formalizando la incorporación territorial. Una cosa es que hayan sido derrotados los ejércitos y otra cosa es que se incorpore el territorio. Luego hay que atender a lo que ocurre en Guayaquil. En Guayaquil, en ese momento, y unos meses más tarde, se va a convocar un plebiscito, una elección. Los miembros del gobierno de la provincia libre de Guayaquil, con José Joaquín Olmedo a la cabeza, convocan a los pueblos de la provincia a que lleguen a Guayaquil y decidan con un voto si van a anexarse a la República de Colombia, si van a anexarse al Perú, o si van a permanecer como un estado libre, digamos así. En ese momento se produce, unos días antes, la visita de San Martín, se reúne con Bolívar y negocian los destinos del Perú, porque San Martín tenía interés en retirarse ya de la escena política y dejaba el Perú en manos del gran árbitro que se va a convertir en ese momento Bolívar. Entonces, son pasos que se van dando hasta consolidar este nuevo orden republicano en el que el Ecuador se va a llamar Distrito del Sur, va a terminar incorporado a la República de Colombia e independiente de la corona española. Es importantísimo, yo creo que nosotros acá como programa también tenemos como esa obligación y ese deber cívico de mostrarle todos esos datos curiosos. Si usted se quedó con mucha intriga o quiere seguir investigando, pues hágalo, porque sin duda es algo bonito que uno tiene que aprender de dónde vinimos, de las preguntas que uno siempre dice, de dónde vengo, a dónde voy, y eso es importantísimo. Si usted sabe de dónde viene Ecuador, la historia de nuestro país, que es tan hermoso y la puede compartir con sus hijos y con sus familiares, sin duda es algo maravilloso y eso también es hacer patria. Muchísimas gracias, Diego Santiago, por estar aquí junto a nosotros. Gracias a ustedes, muy amable. Santiago Cabrera, historiador. Si es que alguien quiere hacerte una consulta, ¿cómo te pueden seguir en redes o algo? Bueno, pues no, yo formo parte del área de historia de la Universidad Indígena Simón Bolívar. Pueden llamar allá o buscarnos allí, podemos con gusto atender comentarios o preguntas. Muchísimas gracias, Santiago, por haber estado junto a nosotros. El día de hoy continuamos con más en la Sazón del Gordo. El liberador del sabor. Por acá estamos, claro que sí, en la Sazón del Gordo. Volvemos, el pollito ya está listo, está picado, el quesito está listo, está picado. El huevo duro está listo, está picado y lo vamos a adicionar por acá. Vamos ya a ir mezclando nada más. La cebollita la mezclé, miren, tenía limón, un poquito de vinagre. Ya se curteó, le puse la mostaza. Esto tiene que quedar muy rico, por favor, que no sea un relleno seco. Vamos a tomar nuestra amada, recordada y nunca bien ponderada, egoísta, para que no deje nada. Con esto vamos a ir mezclando siempre. Go, go, mijo. Mayonecita siempre a discreción para ir mezclando. Que quede jugosito, no jugosito. Que no quede seco. Apio, poco. En honor a la cari. Siempre la cari no le entra mucho al apio. Entonces, como la cari no le entra mucho al apio, poquito. Usted la cantidad que desee de apio. A gusto, digamos, la cantidad de apio. Pero siempre... Arro, arro, arro. La egoísta. La egoísta, esto voy a guardar para ir rellenando. Me encontré jalapeños en conserva. A mí, ustedes saben que me alucina el dulce. Perdón, el picante. Le voy a poner un poco de jalapeños rojos y verdes. ¿Y de esta guanta están para unos sanduchitos? Para todos, mijo, para todo lo que usted quiera. Ese sanduchito. Esto es opcional, pero a mí me alucina el jalapeño. Estos en conserva son suavitos, le va a aportar sabor, un ligero picante. A mí, como esto, me encanta y me alucina. Para ese sanduchito de huevo que le mandaba la mamá a la lonchera y uno quedaba oliendo a huevo todo el año escolar. Es una bestialidad, hermano. Todo el año escolar oliendo ese sanduche de huevo. Este es el tradicional desde el paseo a la playa. Del paseo a la playa, del paseo al parque metropolitano. Este es el tradicional de mi paseo a la playa, es este. Siga mezclando, mijo. Además que va a sobrar bastante relleno, entonces vamos a tener nosotros para hacer sanduchitos. Eso es bueno. Y tengo un poquito del vinagre de los jalapos. Y ahora sí, rectificar sazón, ¿no? Pocito el sal, pimientita molida. Listo. Termino de picar estos jalapeños. Y ya vamos a empezar a rellenar los tomates con mucho cariño y mucha elegancia y pasión, mijares. Liz Taylor. ¡Esa es la manera! Estos lindos y deliciosos y sabrosos y apasionantes. ¡Belleza! ¡Búsquese una cuchara para probar! ¡Claro! A ver, remuele, le damos esta. ¡Dele, dele! Pruébele, por favor. Este relleno. Solo falta ponerle un poquito de perejil, que ya lo voy a picar ahorita, pero ya podría probar ahorita. A ver, para ratificar sabores. Eso. Sal, pimienta. Ratificar o rectificados. Que usted prefiera. Perfecto. ¿Está bien? Está bien. Ya. Muy bien. Listo, entonces. Ritmo. Solo vamos a picar perejil para complementar este relleno final. Oiga, el apio le da un sabor espectacular. Sí, el apio pega full. Y el apio le da un sabor espectacular. El apio pega full. Yo que le estoy diciendo, no al apio le da el sabor. Le da el sabor. Pero le puse muy poquito. Muy poquito, porque es fuerte el apio. En honor a la cari, le puse una miseria. Igual, Nico. No, se vaya a probar. No. Es así, Martín. A ver, entonces, venga para que ratifique sabor, cari. Y sé que también es buena para ratificar sabor. Pero claro. Ratifique o rectifique. Claro. Ahí está. No pesó. Ahí está bien. Espérale. La sal. ¿Cómo? Es carnavales 24. A ver, vamos a rectificar la sal. Ratifique o rectifique. Está bien, yo le veo ready. Yo le veo ready. Perfecto. Ni una gota más de sal. Ya. Para mí está en el punto perfecto ideal. Esto, si le hace falta un poquito de acidez, es porque usted se comía el limón. Listo. Último mixeo, mi querido Martín. Rellenamos. Y ready. Y listo. Perfecto. Ese limón con tomate estaba... Delicioso. ¿Asesino? Delicioso. Ahora sí voy a lavar la cuchara para ya empezar a rellenar. Tenía picantito, ¿no? Un poquito de jalapeño le puse. Delicioso. Listo. Bien lavada la cuchara, verán. A ver, guachito, una boca a bocadito. Guachito, abre la boca. Ay, pero... Está como va a bebé, tope. Listo. Ahora sí. A rellenar bebés. Sin miedo, Alexito. Sin miedo. Full relleno. En mi caso, gordito, le podría poner, ya sabe, que yo le trato de bajar las calorías, yogur griego. Sí. Sí podría quedar, ¿no? Sí, claro que pega. Siempre es un gran reemplazo para la mayonesa, pero a mí sí me encanta, ¿sí? A mí sí me encanta de esa manera, que quede pecaminoso. Nos vamos a quedar rellenando, mis guaguas. Y... Pausa comercial. Claro, mi bebé. Pausita, una pequeña pausa. Estamos aquí así viéndole y velándole al gordito. Esto está deliciosa. Esa rellenación. Esa rellenación. Mientras el gordito hace la rellenación, nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con más. Usted está viendo, saboreando la mañana. Para pasarla, very good. Very, very good. Ya venimos. Ches, baby. Su amor. El nombre hay en el miedo. ¿Qué es el colecho? ¿Cuántos padres y madres primerizos habrán pensado si practicaron o no colecho con los pequeños recién nacidos? Antes de tomar una decisión, es importante que conozcamos bien el significado de hacer colecho. El colecho con los bebés tiene como punto principal dormir con el pequeño, ya sea en la cama de los padres o en una cuna de colecho al lado. Son muchas las opiniones y consejos que escuchamos sobre practicar colecho con los más pequeños, ya que siempre ha habido un debate sobre si es seguro practicarlo o no. Te contamos algunos de sus beneficios que tiene la práctica del colecho. Mejora la lactancia materna, sobre todo por las noches. No tienes ni que levantarte de la cama y eso favorece el descanso de la madre. Reduce el llanto del bebé, su duración y frecuencia. Puedes atenderlo rápidamente. El pequeño tiende a dormirse con mayor facilidad. Lo siente cerca y escucha nuestra respiración. Eso le tranquiliza. Se sincronizan el sueño de los papás y mamás con los peques. Aumentan el vínculo entre los bebés y progenitores. Favorece su desarrollo neuronal y capacidad de respuesta. Como puedes ver, son varias las ventajas y beneficios del colecho. Eso sí, siempre tenemos que hacerlo de forma segura, ya que hay determinados supuestos en los que el colecho no está recomendado. Entre ellos, si uno de los padres es fumador, consume alcohol o fármacos sedantes, es mejor que no se lleve a cabo esta práctica. Además, es recomendable evitar superficies demasiado blandas, ya que los bebés deben dormir en un colchón firme. Ay, ay. No sé, yo creo que sí es, obviamente a criterio de los papás, es una decisión que tienen que tomar entre los dos. Personalmente, creo que sí, bueno, tiene algunos pros y algunos contras, lo que podíamos ver en la nota, que los papás no se tienen que estar levantando constantemente, tienen una cercanía más con el bebé, se diría que se sincroniza el sueño, pero a mi manera de ver, yo no lo practiqué en realidad para nada. A mí siempre me gustó como la independencia, desde muy chiquitas con mis hijas, pues estaban junto a mí, ya en la nochecita se iban al Moisés, y después ya, yo creo que a los cuatro meses, yo ya les mandaba como a su cuarto aparte, y obviamente súper pendiente, pero yo no soy muy partidaria, porque también creo que es importante la pareja como pareja, ¿no? Entonces, cuando ya el bebé está en la mitad todo el tiempo, sí hay como ese... Yo creo que está bien por un momento, sobre todo los papás primeros. Pero no, pero sabes, Kero, cuando, pero es que solamente quiero decirte algo, cuando tú le dejas ya se acostumbra, porque después ya no es fácil decirle, ay, bueno, te quedas y mañana ya te mando, no, ya se acostumbra. Eso iba a decir, porque está bien por un momento, yo considero que también está bien por un momento, papás chochos están compartiendo y todo eso, pero si es que se le va la mano, se le va esto, después saca lo de la cama al hijo y todo eso, se vuelve algo complicado y termina teniendo problemas íntimos en pareja, ¿no? O sea, no hay que descuidar también eso, porque a veces no se vuelca a ser papá 100%, pero se olvida que también es de esposo, es de esposa. Las dos cosas. Y las relaciones. El colecho son las dos cosas, justo aquí Crucecita también nos dice, porque claro, puede ser el Moisés que esté al lado, que para mí es como lo más óptimo, el Moisés que esté al lado, y también que duerma en la mitad o junto, bueno, sí, junto a los papás. Eso es como estas dos opciones que hay. Para mí, la de poner el Moisés al lado es genial, pero de que esté en la cama, no, de hecho, yo leía que puede haber hasta una asfixia del bebé, porque claro, hunde papá la cama, hunde mamá la cama, el bebé necesita algo firme para estar, y obviamente uno llega a un momento de cansancio, que hay que ser súper realista, que te quedas fundido. Entonces, claro, que tú te des la vuelta, y puede ser que el bebé, cuando todavía es muy chiquito, se dé la vuelta y pueda tener una asfixia. Así que bueno, hay que tener mucha precaución también en este tema. ¿Qué pasa? Yo, viendo aquí al gordito, que cuando uno comenta, comenta el gordito, ahí como parecía con el tallero, y como jugando con los carritos. En todo caso, creo que siempre es hablar papá y mamá. Estoy ya dando los últimos toques. ¿Qué es el colecho? ¿Qué es el colecho? El colecho es donde mandaban mucho este bebé. Si también me gustaban ese colecho, no me enteraban. ¿Cómo era la canción del colecho? En la puerta del colecho. Yo te conozco. Déjelo, déjelo ahí. Ya, ya, ya. Gracias por su aporte, compañero. Gracias por su aporte, compañero de panel. Nada más. Ahora sí. Mi hija hubiese gozado tanto, desde ahorita me diría, no quiero ir al colecho, mami. Sí. Regréchele, regréchele, no comienza. Regréchele, regréchele, regréchele. Regréchele, regréchele. En la puerta del colecho donde yo te conocí. Un gran beso. Ya, ya. Programa serio, por favor. Programa serio. O gota serio. No, 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 no. Hablará mucho de ahí. El colecho. Ya, ya. Ay, Dios mío. Indí que ver. No, ya, los tomatitos de resena son fríos, así es como se disfrutan. Téngalos en refrigeración, siempre importante porque usted... Cada puerta de un colecho es... Manténgalos en refrigeración, por favor, es importante y ya. Eso va a loco. Vamos a hacer una pausita y ya venimos. Paucha. Y volvemos. No se vaya. No se vaya, por favor. A ver que no estás aquí. No se vaya. 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 Saca las manchas de crayola de la ropa. Uno. Raspa cuidadosamente la parte de la tela afectada. Dos. Pon sobre la mancha una bolsa de papel y a temperatura baja. Pasa la plancha. Repite varias veces este paso. Tres. Lava la prenda con agua caliente y detergente. Listo. Tu prenda quedará como si nada le hubiera pasado. Tremendo trucazo. También funciona con la cera de vela. Se me cae con el papel periódico plancha y me traje. Dale, Kero. Ese es tu paso. Saca, saca. Y la lleva ya va a contar. ¿Cómo se pasa? ¿Qué pasa? No puedo. No puedo. No puedo hacer eso. ¿Cómo le das? Que le mueva. Cae. No tengo con la mano a los lados. ¿Qué pasa, Kari? ¿Qué pasa, compañera de padre? ¿Por qué? No, esto no tiene que mover así. Pero, ¿y el golpecito? Vamos para los yiricotos. Ya se acabó. Hasta ahí era. Muy bien, mi querido gordito. Ahí está. Ya listo. Tomates de ciro de ese retene. En realidad es sumamente fácil. Usted úselo para sándwiches, para lo que usted quiera. No se olvide, pollito, cebolla, limón, vinagre, mayonesa, mostaza, huevo duro picado, cebollita, apio, disfrute lo máximo, una esrada fría, sabrosa, rellene lo que usted quiera, jalapeño, a su gusto, lo que quiera. Le repetimos los ingredientes en pantalla. Lo único que adicionamos fue el jalapeño, que lo encontramos aquí, pero que es opcional. Ingredientes en pantalla para usted, mi cara, y los lee. Muchas gracias, mi bella cara. Pero claro que sí, mi querido gordito, tomates rellenos de pollo. Obviamente necesitamos tomates no tan grandes. El gordito dijo que tienen que ser unos tomates medianitos, medianitos, ahí está. Tomates medianitos, pechuga de pollo, caldo concentrado, mayonesa, mostaza, vinagre, limón, cebolla perla, queso mozzarella, huevo duro, apio, perejil, sal y pimienta. Hay ingredientes que se necesita para preparar estos tomates rellenos de pollo. Que eso es súper fácil. Vamos a ir despidiendo. Recuerde que Richa Carapá llegó cuarto en la etapa, la más dura de montaña. Queda esta semana en el Giro de Italia. Mantiene el liderato, la maglia rosa del Giro. Estaremos expectantes de eso. Vamos Richa y todo el Ecuador está contigo. Y sin duda pues también vamos a conmemorar este día tan especial para los ecuatorianos. Mucha suerte en esta semana corta a todos. Fue un gusto compartir ayer, compartir hoy con ustedes. Es un placer. Beso grande. Hasta mañana, ombliguito de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!